Lo que comenta Efraín Matamoros, director de protección civil allá en Chihuahua. Vamos ahora con lo que pudimos captar esta madrugada de nueva cuenta. Luces que se aprecian en torno al cráter del volcán Popocatépetl. La primera de ellas fue aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Es una luz horizontal que cruza pues arriba del cráter. No sabemos exactamente qué es. De nueva cuenta fue captada por la cámara de alta sensibilidad. Es una luz que a rápida velocidad cruza por encima del volcán Popocatépetl. Muy luminosa. Aproximadamente a las 2.30 de la mañana que ocurrió esto. Y pues no sabemos exactamente qué puede ser. Y un poco más tarde, ya como hay por ahí de las 5 de la mañana con 10 minutos, se aprecian también unas luces del lado derecho del cráter visto desde la Ciudad de México. Y se ve una luz que prende y apaga pero va cambiando de lugar. Está un poco más distante hasta que termina prácticamente en la punta del cráter del Popocatépetl. Esto aproximadamente a las 5 o 5.10 de la mañana una luz intermitente que se aprecia desde lejos y cada vez más cerca del cráter hasta que finalmente deja de encender y desaparece.